Funcionaba el comedor del área salud, que ahora se trasladó al nuevo espacio físico de Santa Fe y Richeri. Estamos poniendo en marcha la planta pública de alimentos de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy comenzaron las obras de refacción. Hoy estuvimos también con Victoria Tolosa Paz, del Consejo Federal de Políticas Sociales, recorriendo las instalaciones porque van a colaborar desde el Ministerio de Ciencia y el Consejo Federal con financiamiento para el equipamiento. Por eso aspiramos en el segundo semestre ya tener la planta en funcionamiento y es eso, es una planta donde vamos a producir alimento nutritivo saludable orientado a los sectores de Rosario y la región que más lo necesitan. Vamos a priorizar a los niños y niñas, los índices de desnutrición en esa franja etaria son realmente escalofriantes y si algo debe comprometernos es atender el problema del hambre sobre todo en nuestra ciudad, nosotros aspiramos a que la planta sea un aporte en esa dirección. ¿Qué tipo de alimentos entonces se van a producir? Inicialmente van a ser guisos disecados, nutritivos, incorporando las proteínas necesarias. Nosotros tenemos la licenciatura en alimentos en la Facultad de Ciencias Bioquímicas, por lo tanto lo que se desarrolla en términos científicos, tecnológicos, también lo vamos a desarrollar desde acá, desde la perspectiva práctica. Las prácticas de los estudiantes se van a hacer en este espacio. Esos guisos no van a estar a la venta al público, sino que van a ser puestos a disposición del plan de asistencia alimentaria que coordina la Municipalidad de Rosario con las organizaciones de la ciudad. En ese trabajo conjunto con el municipio aspiramos a generar una política pública que termine con el hambre en la ciudad de Rosario. ¿Qué cantidades de alimentos se van a poder hacer en esta planta? La planta tiene una capacidad máxima de 3.000 kilos por hora de producción. Por supuesto que eso después dependerá de los insumos y de otras cosas, pero es un volumen importante para poder atender las necesidades que tiene nuestra ciudad.